A ver, vamos a empezar con yo, por favor. Bueno, hola, primero. ¿Hubo algún momento en que tú jugaste, bueno, en un caso, no sé, de Greta, que te identificaste con él, que tú dijiste, bueno, me dio una lección, o yo pasé por esto, y él la tomó similar a lo que yo, o sea, que te he sentido en lo que ha pasado de su historia, de tuya? No. No, mira. O sea, siempre se apreta de los personajes, ¿no? Algo. Pero no quiere decir que tú estés de acuerdo con los personajes todo el tiempo. ¿Se entiende? O sea, aunque la gente crea, yo no soy igual a la vez. ¡Que no! No, no lo soy. Entonces, hay una vida después de ello. O sea, hay una vida real. Hay una vida como padre, como esposo, como todo, ¿no? Como hijo. O sea, hay una vida. Las lecciones de vida que te deja un amor, una son nuestras, ¿no? Son vales con los personajes. Pero tanto como identificarte con ellos porque coincida con algo tuyo, no. Hay personajes o actores a los que uno dobla que a veces sí te han tenido una conexión con la vida. Particularmente con lo que te está pasando en ese momento de la vida. Pero es muy extraño, ¿eh? Pero no le hacemos daño a nadie. Pero no le hacemos daño a nadie y queremos editarlo a esto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué pensaste, qué sentiste al momento de doblar a Edward Brompton en Estudia Americana X? Porque es una película muy muy fuerte y... Y bueno, lo interpretaste muy bien. Muchas gracias. Sabes que yo creo que Estudia Americana X es uno de mis mejores trabajos de doblar. Y hubo una conexión extraña con la película, pero lo mismo, no es que yo hubiera sido un neonazio. Anticernita, hijo de... ¿no? Pero el personaje era complejo, el personaje... Y si tú no te pones en el pensamiento del personaje, no puede ser del personaje. Eso es algo de actor. Si tú no tienes de verdad esa conexión con el personaje que estás haciendo, el doble, el volaje. Si yo no hubiera creído que era yoga, en el momento en que estaba haciendo a Vegetta, no hubiera funcionado. ¿Se entiende? Si yo no hubiera creído que era Hanamichi, no hubiera funcionado Hanamichi. Si yo no hubiera creído que era yoga, no hubiera funcionado yoga. Y son personajes diametralmente opuestos. Ni yoga, ni Hanamichi, ni Vegetta se parecen. Pero cada uno tiene una personalidad. Tienes que compenetrarte con esa personalidad para que veas. A ver, ¿está? A ver, ¿está bien? Vamos a ver. ¿Cómo se gusta? Y ahora, ¿qué aprendizaje te dejó dentro de la famosa broma de Luis Osorio? ¿Qué aprendizaje te dejó? Número uno, no me vuelvan a meter un lado en los sindicatos. Mira, no fue una broma de Luis Osorio. Fue una huelga que se le hizo a una compañía específicamente, en un momento muy específico de la vida. donde se descubrieron muchas cosas turbias. No de la compañía, sino del sindical. Yo decidí alejarme por eso. Me alejaré mucho de la vida sindical de vos, porque quedé muy decepcionado. Quedé muy decepcionado de todo. De todo. Y la gente que votaba a favor de la huelga cuando no trabajaba en la compañía, que nunca había utilizado en la compañía, pero se quería colgar el éxito de la huelga y decir, compañero, fracaso. Ese es otro fracaso. Muy duro para todos. Pues el aprendizaje es muy épico. Seguir trabajando lo que uno tiene que hacer y quedarte con otros asuntos. Es que nacía como que en México a veces pasa el problema de que uno no somos unidos. Pero que no somos unidos, somos unidos huecos. Porque entonces sales a la calle y dices. ¡Ahhh, Valentino, como mierda! Que se fuera todo, me dejes pasar. Me va a meter el sentido total. ¿Pero era agilito, para que... ¿Qué es eso? O somos son los homos. O empiezas por ti, o entonces los detengas. Porque si voy por la calle, Dios maldito, gobierno. pero que no es mentirar este papel aquí a la razón, no, a la razón la peor. Pues entonces no estamos conscientes, ¿no? ¡Ah, malditos, nos tienen arrastrados! ¡Ah, me voy a hacer mal a esto! ¿Por qué? ¿No? Y si uno le señala la falta al otro, al que hizo mal, y el que hizo mal, te echa ronca y te dice, ¿yo por qué? Si yo me he sentido confraria. ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué va a hacerse? Cuando desperdemos, cuando estemos conscientes de eso, este país va a ser... Y este país tiene mucho... Es decir, que eso lo pudo. Hizo muy motivacional, digo, me llegó más... Yo soy Viridiana, Juan de Zutopia a morir. Me encantó el trabajo que hizo como Linguay. Vi un video de ustedes en YouTube acerca del personaje que interpretó. Y, bueno, a mí me quedó claro que no le gustó tocar a Linguay. Y entonces, este... ¿No? ¿No? Bueno, la pregunta es, este... Número 1, te voy a decir algo. Al contrario, me fascinó la aventura. Es uno de mis mejores trabajos en Tornado. Te voy a decir algo. Ah, Mabel. Te tomaste con Tornado con Mabel. El problema del señor Linguay era que no... Ya se fue, ¿verdad? Porque Viguita está en la mente de todos los otros. Que no me acuerdo de él. Si yo me pasaba un poquito. Es un nieto, ¿no? O la confundo. Y Karina me regresaba. Y cuando estábamos grabando, el problema fue tratar de hacerlo consciente... Sí, siempre le gusta ese peinado y ese chaleco. Lo vi ese día con ese mismo chaleco. ¿Y qué aspecto de Linguay le gustó? De su personalidad. ¿Tú has visto un poquito? ¿Qué me van a decir? No es que me ha demostrado un aspecto de Linguay. Es que si yo no hubiera estado en Linguay. Y si yo no hubiera estado en el mundo de la ciudad. Es que trabajar, estudiar, no me da tiempo de ver nada. Por eso, por medio de redes sociales, internet y todo. Es lo que entero de todo. Hay que saber actuar. Mira. No es tan arraba. Es que no son 12 horas. Digo, trabajo 13 horas. Y más en la escuela. Y luego, se las veron que la casa. Digo, todos los tiempos libres como ahorita mejor los ocupo para estas cosas. Oye, o sea, sabe lo que me pedieron. ¿Sabes qué? No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No sé, como las de... ¿De algo que llaman? Una arreglota, es que no sé la arreglota de Gerardo Gallero. Digamos, algo así para decir. Pero yo sé que no lo he hecho. No, además de... Todo bien, pero no sé. No he visto en películas. Porque mamá me he decidido un tanto de Disney. Que no he visto, digo, que Fergie no le he visto en el reloj. No, 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 no. No, 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 no. Que las conozco por internet, redes sociales, redes sociales. No, 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 no. Sabes que un día hay dos muy específicas. Un día en que venía yo un mensaje de teatro. Muy tarde, muy tarde. ¡Estoy desplazado! Y me llegan una... No, digo, nada de... La única que he visto ha sido la de... ¿Cómo se llama? La de Ralph, el de Mordor. Es la decida esteta de la última película de Disney que he visto. Todo historial. Pero viene lo que es Carlos, que es todos nosotros ya. Y de la nada salió algo simple. Y él le ha dejado un chingo. Las dos hijas así que sí me interesaron. O sea, ha sido Civil War o así. O sea, las de Marvel, Doctor Strange, todas esas así. Para que así, pero... O, pues es que se me quedaba bien, ¿no? Entonces, pues venía para acá y yo iba para allá. Y yo así, ¿no? Y la esperaba a todos, ¿no? Y dije, ¿qué? Pero yo pensaba, ¿cómo? Grito bocimio. Le ha hecho el primo a gritar. O sea, ¿qué año? Nos pasé. Entonces pasó. Y sí, pues me quedaba bien, muy bien. Entonces ahí me pasó. Le dijo, perdona, perdona. Y dije, ché. Le dijo, perdón. Sí, sí, sí. ¿Se puede tomar una foto conmigo, señor? Porque yo va a frío. ¿Ustedes me ayudaron así? ¡Ajá! Vamos a tomar una fiesta. ¿Cómo estuvo la gente más pensada hoy? ¿No? Mira, contigo que... Y otro que me pasó, que llegamos, Mario, Leonardo y yo, al aeropuerto de Panamá. Ya vinimos de una gira. Y en el aeropuerto de Panamá, formados en la fila, de pronto se nos asesinó una guardia de seguridad del aeropuerto. Y nos dijo, Ah, ¿ustedes son los que hacen negocios? Sí, 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 sí. Acompáñenme, por favor. No, es que el avión está... Acompáñenme, por favor. Nos llevamos unos recovejos del aeropuerto. Abrían puertas, cerraron puertas, así un laberinto. Y llegamos a la oficina de la Interpol. Del aeropuerto. Se abre la puerta. Y entonces... De pronto, ¿no? Están los... El Interpol ahí. Y entonces nos ven... Y nosotros así... Y dicen... ¡Hola! 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 Sí, claro. Oigan, pero es que el avión... El avión no despega si nosotros decimos que despegue. Oigan, oigan, oigan... Oigan, oigan, oigan... Oigan, oigan... Bueno, mi pregunta es, ¿va usted a participar en el doblaje de Dragon Ball Super? Es una buena pregunta y te voy a contestar lo más honestamente posible. No lo sé. Mira, hay una parte que ustedes no conocen que es otra de las partes difíciles respecto a él. Cuando uno entra en una negociación con una empresa, por supuesto que la empresa te dice de entrada no a lo que le pides, como a cualquier otra empresa. Entonces viene una estira y afloje de ambas partes. Lo que sucedió en CAE. En CAE nosotros entramos en una negociación y la empresa nos dijo no, todavía nos dijo no, entonces dijimos no. Y ya lo mismo. Se dieron cuenta de que eso fue un fracaso. Y claro, evidentemente recapacitaron. Nos llamaron a las películas, las cuales fueron un éxito. Nos llamaron a la última parte de CAE que nos había hecho en toda la saga de Magic Balls que ya hicimos. Y ahora solamente queda el paso en que le... Porque yo le dije, bueno, yo pido esto, ¿no? 50 mil dólares por el episodio, no es mucho. No, pero le dije yo pido esto. Y entonces ellos me dicen, bueno, ¿qué le decían eso? En eso estamos. Yo no creo que no. No, porque ustedes ahora ya valen mucho, mucho su voz. Y les voy a decir algo. Si nosotros regresamos a hacer las películas, fue por ustedes. Si ustedes no hubieran hecho lo que hicieron para decir, queremos las voces originales a las películas, ¿no? Y se dieron cuenta y dijeron mucho. Y esto es que no es eso, no es claro. Por supuesto que nos tomaron en cuenta, ¿no? Pero bueno, yo decía que sí. Espero que sí. Siguiente pregunta. A ver, por acá, a vernos. No, no está confirmado para súper, maldita señora. Ya ven, estamos pasando el tiempo y seguramente. Además, ¿a qué personaje le ha gustado? Todos los que hago. Todos los que hago lo disfruto mucho. La verdad es que, igual, no es que esté de acuerdo con muchos de los que hago, pensamiento o el marido. Pero, si no disfrutara mi trabajo, no lo haría. No, 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 no lo tomo cuenta. Y en serio, en esta parte de la fan fan, ¿no? Que tenemos. Si la tenemos, es más o menos grande. No somos más famosos como mucha otra gente. Pero, me resulta curioso, me resulta curioso, ¿no? De pronto, pensar que la gente ya no reconoce, gracias también un poco a las redes sociales. si las redes sociales no existieran a lo mejor nada de esto estaría pasando es cierto habrá que reconocer que gracias a Facebook y a Twitter y a todas las cosas la gente nos conoce más o sea nos conoce físicamente pero algo muy bonito del doblaje era que la gente no te conocía y que la voz pudiera pasar solo con el personaje y que la gente identificara al personaje más que a la persona a mi eso me parecía muy mágico del doblaje que de pronto podía decir es Vegeta no es Usted de García haciendo algo eso era maravilloso eso se perdió con las redes sociales pero bueno todavía se conserva un poquito de esa esencia y yo al contrario en el doblaje creo que ser tan reconocido antes importaba tanto porque lo que tú dejabas era la voz y la voz era realmente maravillosa esas voces antiguas tan maravillosas que había te cautivaban y tú no estabas pensando si alguien más las hacía solamente oías al personaje eso es lo que todavía tratamos de hacer en el doblaje que escuches al personaje no a renegar siempre incluso cuando estás como en la imagen lo que quieres es crear no que me vean a mí porque entonces ya no hay ningún personaje en el doblaje mexicano que se hace en México es probablemente el mejor de todo el mundo y esa sería la parte medulada de la pregunta y la consecuencia de la pregunta sería ¿qué tantos países de América o más bien países de habla hispana tiene el efecto de que el doblaje que se hace en México y sobre todo las experiencias que has tenido en otros países que vas y te conocen es increíble mira, México tiene dos ventajas una está junto a Estados Unidos la mayoría de la producción viene de Estados Unidos pese a quien lo pese o sea, la mayoría de la producción que hacemos es en inglés para doblar la ventaja y dos México yo lo hice bueno, no es de F sino de México yo tampoco tiene la ventaja que me agregues de amigos muy peculiar todas las letras las pronunciamos y se nos entiende todo lo que esa neutralidad entre comillas le da una ventaja a los países que sí tienen muy marcados los asientos como Chile como no porque ellos no doblan como chilenos ni los colombianos como colombianos ni los venezolanos doblan como nosotros por el estándar que se maneja y porque es muy fácil yo un día llegué a Argentina la primera vez que fui y un grupo de chicos estaban así digo un grupo más pequeño y estaban practicando así en un café tal cual y les decía oiga, pero ¿por qué les gusta tanto el doble lo que me decía? muy sencillo porque si Vegeta que es un ser extraterrestre que viene del planeta la que piensa y no existe y tal hablara como habla mi tío mi vecino de Akira ya no lo creemos sin embargo como no sabemos el acento de dónde es que es el de ustedes nos crea la magia de que puede ser de cualquier parte ¿qué te dirías tú ahorita de presentar tu ringle para hacer lo que empezó haciendo doblaje uff yo si me viera hoy me engañaría muchísimo y diría ¡no! no creo que este momento de mi vida como todos los momentos pero es que también hay que entender eso todo la vida tiene su momento tiene que disfrutarnos en ese proceso si piensas en el futuro en el pasado ya te quedas pensando si hubiera sido no existe este momento esta es la realidad absoluta que estás viviendo ahora en 5 minutos que se ha caído así pero ahorita estoy contestando la pregunta y eso es lo que va eso es lo importante por supuesto que me hubieran reprendido mucho pero hoy te digo que hoy me gusto más haciendo doblaje que no es mi momento de hoy sé cómo hacerlo hoy no sé si antes la última última pregunta a ver acá última esta una más y se acabó a ver este chicos ¿usted no ha participado en el Spider-Man Home Comic? lo más seguro es que sí ya se hizo un trailer en español todo apunta que sí pero todo apunta que sí la última pregunta mira ahí ahí en medio hasta ahora una pregunta usted hablaba de fracasos y éxitos ¿algún momento usted pensó en tirar la toalla y seguir esto en el doblaje o algún momento en su vida apagó? por supuesto claro un momento de mi vida dije ya no más ya no quiero hacer esto o sea claro te pasa por la cabeza y es normal porque de pronto dices algo sucede y dices yo hasta aquí llegué pero es lo mismo o sea de pronto si te sientas a la ventana dices no espérate no no estoy tan mal no y claro cuando lo empiezas a hacer y suceden estas cosas como sucedió contra un problema dije algo estamos haciendo bien algo hicimos bien para haber causado este impacto no solo el anime decir nosotros algo hicimos bien para haber causado todo este impacto que tenemos en toda la pandemia pues es impresionante entonces eso valida lo que estás haciendo muchas gracias queridos insectos ha sido un honor estar con ustedes muchas gracias muchas gracias por escucharme y toda esta esta peronata que les tiré muchas gracias por estar aquí muchas gracias por darnos todo tanto tiempo tantos años de verdad es que no no habrá nada 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 para regresarles todo esto que nos que nos han dado durante tantos años la cosa más impresionante sería una un arenita así de la playa en comparación a todo lo que hemos recibido de ustedes muchas gracias chicos nos vemos pronto y adiós insectos 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 insectos